Muy buenas a todos y bienvenidos, yo soy Jorojoro y hoy seguimos con esta serie dedicada al PvP de Guild War 2. En este video hablaremos de las bendiciones y condiciones, un tema que obviamente no solo abarca el PvP, pero es importante saberlo a la hora de crear las builds para nuestros personajes o para entenderlas en caso de buscarlas en páginas dedicadas. Saber y entender las bendiciones y condiciones te ayudará en el PvE, por lo tanto te invito a que te quedes aún si no te llama mucho el PvP. Esto es algo así como lo de la noticia buena y la mala, comencemos con la buena, las bendiciones. ¿Qué son las bendiciones en Game War 2? Pues son efectos positivos que un personaje puede recibir, cada una de ellas representada por los iconos que puede ver en pantalla, veamos una por una. Rapidez, las habilidades y acciones son el doble de rápidas. Furia, aumenta la probabilidad de crítico. Resistencia, disminuye los efectos de las condiciones por un periodo de tiempo. Poder, aumenta el daño por cada ataque. Estabilidad, evita el control de las habilidades. Protección, brinda reducción de daño. Vigor, recupera rápidamente la regeneración de aguante, que es nuestra barra de esquivar. Regeneración, regenera salud por segundo. Celeridad, aumenta la velocidad de movimiento. Represalia, genera daño a tu oponente cada vez que te golpea. Égida, bloquea el siguiente ataque, una bendición propia de los guardianes. Estas bendiciones se aplican en tiempo, y al recibir dos veces la misma bendición, esta se acumula en duración y no en intensidad. Por ejemplo, si tienes protección que te reduce un 33% del daño recibido y vuelven a darte protección, no vas a reducir el 66% del daño, sino que reducirás el 33% normal, pero por más tiempo. El tiempo que te quedaba de la primera, más el que te añaden de la segunda. En el caso del poder, si se acumula el daño que causes, y en cuanto a la égida, recibir dos veces esta bendición no significa bloquear los dos siguientes ataques, ya que no es apilable. Ahora pasemos a la mala noticia, las condiciones, que son efectos negativos que un personaje puede recibir, y en cantidad son mayores a las bendiciones, veámoslas. Ceguera, hace que el objetivo falle su siguiente habilidad. Lentitud, las habilidades y acciones son más lentas. Confusión, inflige daño por segundo y también cada vez que el enemigo usa una habilidad. Vulnerabilidad, aumenta el daño recibido. Debilidad, disminuye tu capacidad de daño y reduce la regeneración del aguante. Miedo, hace que el objetivo corra en dirección contraria a quien cause este temor. Tormento, inflige daño por segundo. Inflige el doble de daño a objetivos en movimiento. Quemadura y hemorragia, infligirán daño por segundo. Veneno, también generará daño por segundo, pero aparte reducirá la curación en un 33%. Inmovilizar, inmovilizas y previenes el esquivar. Incapacitar, reduce la velocidad de movimiento del objetivo. Congelación, reduce la velocidad de movimiento del objetivo y la recarga de habilidades en un 66%. Como verán tenemos más condiciones que bendiciones, pero no se preocupen, que a la parte de la buena noticia y la mala tenemos un pero. Y es que con habilidades podrás convertir las condiciones en bendiciones. Te dejo en pantalla la conversión de estas. También se puede hacer a la inversa, pero eso no es buena noticia. Existen otros efectos, como la agonía, pero estos no lo encontrarás en PvP, por lo cual lo dejaremos a futuras guías de PvE. Y esto ha sido todo por este video. Más adelante, en las guías dedicadas a profesiones y roles dentro del PvP, escucharás hablar mucho de condiciones y bendiciones, por lo que este video puede que sea más importante de lo que parece. Así que déjale un like a este video a modo de apuesta en esta serie. No olvides dejar en la caja de comentarios todas tus dudas, sugerencias y todo lo que se te ocurra. Compartir este video con tus amigos pondrá el karma a tu favor en las siguientes partidas que juegues, así que yo que tú aprovecharía. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y sin más me despido. Yo soy Joro Joro y nos vemos en más videos. ¡Mátere! ¡Mátere!